... Tiene la palabra el diputado Fernando Asencio. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Señor Jefe de Gabinete, usted nos pide diálogo para avanzar en el tratamiento del presupuesto. Sin embargo, antes de remitir el proyecto de ley, el Presidente emite un DNU eliminando la coparticipación del Fondo Federal Solidario, Fondo Sojero, privando a las provincias de alrededor de 19.000 millones de pesos para lo que resta del año, y 84.000 millones para el año próximo. No parece un buen camino para empezar a dialogar. Tres preguntas les quiero hacer. ¿Cuál fue el motivo de esa decisión? La segunda, ¿por qué lo hacen con posterioridad a una devaluación del 35% en agosto y la reinstalación de las retenciones, factores que aumentan sensiblemente la recaudación de dicho fondo en 68.000 millones de pesos para el 2018 y 280.000 millones para el 2019? La tercera pregunta, señor Ministro, ¿no le parece que arreglar a las provincias y municipios con un magro 4.125 millones cuando el Estado Nacional se queda con la parte del león del aumento de la recaudación es tomarlo por ingenuos? Para mi municipio, el de La Matanza, este fondo representa una pérdida estimada de recursos de 190 millones anuales. Y le quiero hacer una pregunta sobre ese tema. ¿Cómo piensa compensar esa pérdida en un municipio vulnerable y agredido por su política de ajuste, señor Jefe de Gabinete? Cambiando de tema, el Ministro Dujovne manifestó que los jubilados reciben actualizaciones de haberes por ley y descartó un bono de fin de año. Y dijo textual, por ahora no está previsto una ayuda especial para los jubilados. Le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos. Estamos atravesando una fuerte recesión, la Argentina va a estar en recesión por un tiempo. En ese contexto, y no me asombra la insensibilidad del gobierno hacia los jubilados y hacia la gente. Pero teniendo en cuenta las actualizaciones a los jubilados que plantea Dujovne, que fueron de este año acumulados a septiembre de 19,9%, frente a una inflación del 30% en septiembre, perdieron 10% frente a la inflación hasta septiembre, ni hablar proyectado a un año, que a un año sería 28% de haber, 28,5 para ser exactos, y una inflación que levantará el 45%, así que van a perder 17%. Le quiero hacer una pregunta. No prevén, porque por ahí, a ver, es algo que me pasa con el Ministro Dujovne y con el Presidente Macri. Por ahí usted es menos insensible, señor Ministro. No prevén una ayuda especial a los jubilados, teniendo en cuenta que la jubilación mínima que cobran es 8.637 pesos, frente a una canasta básica de 21.300 pesos. Nada más, señor. Gracias, señor diputado.